Sufriendo y llorando Pensando en la ingrata mujer traicionera Que en tan poco tiempo de mí se olvidó De que me sirvieron aquellos desvelos Que yo junto a ella por siempre pasé Ser un hombre honrado y no parrandero Amándola tanto y no me supo querer Me derramo al vicio a ver si me encuentro Olvido, le pido a mi Dios querido Que sepa la ingrata que no hay que jugar Con los corazones que saben amar Música ¿De que me sirvieron aquellos desvelos Que yo junto a ella por siempre pasé Música Ser un hombre honrado y no parrandero Amándola tanto y no me supo querer Música Me derramo al vicio a ver si me encuentro Olvido, le pido a mi Dios querido Que sepa la ingrata que no hay que jugar Con los corazones que saben amar Música 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 Música